Continuó la búsqueda por el nuevo técnico de la Selección Mexicana. Sonan un montón de nombres, pero la verdad, uno de los nombres que más nos ha ilusionado es Marcelo El Loco Bielsa. El Loco Bielsa es un técnico revolucionario, es un técnico ofensivo, es un técnico puer positivo. Por eso aquí en Perro Fútbol nos dimos a la tarea, hacer la chamba a decirles cómo jugaría El Loco Bielsa. Con la Selección Mexicana, qué sistema utilizaría y qué jugadores convocaría. Quédense, es un video imperdible. Si se nos hace la llegada de El Loco Bielsa a la Selección Mexicana, a continuación en Perro Fútbol. Ya que llegaron hasta acá, por favor no olviden suscribirse, picarle a la campanita, compartir este video. Este video no está de lujo, díganme en los comentarios si a ustedes también lo soluciona que llegue un técnico tan ofensivo como lo es Marcelo El Loco Bielsa. Dejen atrás que es argentino, este es un técnico que vale mucho la pena. Le cambió la cara para siempre a la Selección Chilena. Sentó los cimientos de esa Selección Chilena que terminó ganando dos veces seguidas la Copa América y ha cambiado la cara de todos los equipos por los que ha pasado. Marcelo Bielsa es uno de los mejores técnicos del mundo. A pesar de no tener los títulos, todos los jugadores o gran parte de los jugadores que han pasado bajo sus manos dicen que El Loco Bielsa los ha hecho ser mejores jugadores, que es un técnico irrepetible. Así que si se nos hace y llega El Loco Bielsa a la Selección Chilena, hay que estar preparados y hay que saber que viene una buena época para la Selección Mexicana. Al menos una época más divertida porque déjenme platicarles cómo juega El Loco Bielsa. El Loco Bielsa generalmente juega con un 4-3-3, pero no es un 4-3-3 tradicional. De entrada a El Loco Bielsa le gusta que sus jugadores intercambien posiciones. No tanto así como las rotaciones de Juan Carlos Osorio, sino que sus jugadores durante el partido sean capaces de intercambiar posiciones con otros jugadores. Le interesa mucho a Loco Bielsa lo que pasa en las bandas. Los laterales son laterales muy ofensivos. Se convierten casi en extremos que llegan hasta la otra banda, que llegan a encarar a los laterales siguientes. Los mediocampistas tienen que tener también mucho desgaste, mucho ida a vuelta, pero sobre todas las cosas tienen que ser tipos que den buenos pases, tipos que tengan buen pie y que se le apartan los 90 minutos. Es un sistema muy desgastante el de Loco Bielsa que requiere mucha disciplina. Por eso también en la portería necesita un portero disciplinado que sepa jugar con los pies. Centrales también que intenten tener salida. Centrales que sean capaces de recibir pases y distribuir el juego. Eso es importante. No sabemos si México tiene ese tipo de jugadores, pero sí, aquí en Perrofútbol nos dimos a la tarea de buscar ese tipo de jugadores. Así que empezamos con los jugadores que convocaría Marcelo Bielsa a la selección mexicana. Detrás hay una parte muy importante en Marcelo Bielsa. A Marcelo Bielsa no solo no le tiembla la mano para convocar a jugadores jóvenes, le encanta que lleguen jugadores jóvenes y desarrollarlos. Los agarra frescos y los convierte en mejores jugadores. Lamentablemente en la portería pues no tenemos muchas opciones. Seguramente le daré la oportunidad finalmente a Carlos Acevedo que ya no es tan joven, pero que ya viene con un recorrido, que ya viene con un proceso y está pidiendo a gritos la titularidad de la selección mexicana. Ahora sí, lo interesante sería, ¿quién sería su suplete? Yo estoy seguro que buscaría a otros dos jugadores jóvenes. Olvídense de los Rodolfo Cota, de los Memo Ochoa, de los Talavera. Seguramente se iría por dos jugadores jóvenes para que complementaran la portería. Y esos yo creo que serían Luis Malagón y David Ochoa que ha llegado al San Luis y que es un prospecto méxico-americano muy interesante que le veo potencial para que se vaya el extrajero. Pero vámonos con Carlos Acevedo en el arco. Carlos Acevedo es un tipo disciplinado, es un tipo que puede desarrollar Marcelo Bielsa. Vamos a la defensa que ahí se pone bastante interesante. Empecemos con los laterales porque son muy importantes para Marcelo Bielsa. Bielsa quiere que los sublaterales vayan al ataque sin miedo. Y la verdad, los dos laterales más ofensivos que tiene la selección mexicana son los dos que fueron suplentes en Qatar 2022. Por una banda, Kevin Álvarez es una bala en el ataque. Ataca mejor de lo que defiende. Al igual que Gerardo Ortega que no tuvo un solo minuto con el Tata Martino. Y aquí sería pieza fundamental de Marcelo Bielsa. Porque es un tipo con mucho desequilibrio y que iría hasta el fondo por la banda izquierda. Suplentes puede ser Omar Campos, otro chico salido de la cantera del Santos que también tiene mucho desequilibrio. Y que seguramente en este proceso mundialista se va a salir, la va a romper, va a terminar consolidándose. Y por el otro lado me gusta que sea Julián Araujo que seguramente va a ser del Galaxy y que también es un lateral súper ofensivo y que le gustaría a Marcelo Bielsa. Vamos con los centrales. Ahí sí hay un problema porque no tenemos centrales que sepan jugar tanto con el balón. Lo que sí es que tenemos centrales jóvenes que afortunadamente ya están en Europa y ahí sí a Bielsa no le pesaría la mano. Y sabemos que los puede desarrollar para que hagan lo necesario para salir jugando con el balón. Y esos centrales son César El Cachorro Montes y Johan Vázquez. Finalmente también como Gerardo Ortega que Johan Vázquez no tuvo un solo minuto aquí con Marcelo Bielsa sería titular seguramente sí o sí. En la central podría ser que Emilio Laro un tipo que también sabe jugar, que tiene esa dualidad que le gusta a Marcelo Bielsa que sabe jugar como lateral y como central podría pelearle la posición. Alguno de ellos pero sí tengan entendido que sería César Montes y Johan Vázquez los centrales de Marcelo Bielsa. Vamos al medio campo porque hay algo aquí muy interesante. Marcelo Bielsa es un tipo que no juega como los demás. De hecho Marcelo Bielsa es capaz también a veces implementa un sistema bastante raro que es un 3-4-3. Eso quiere decir que juega con cuatro mediocampistas pero no cuatro mediocampistas que salen al medio campo cuatro mediocampistas donde uno cumple también funciones de lateral o sea refuerza dependiendo el partido una de las dos bandas. Entonces necesitamos mediocampistas que sean capaces de bajar a la defensa pero que también tengan un montón de recorrido. Yo lo tengo claro en el medio centro y ojo con este porque también a Marcelo Bielsa le gustaría eso de cumplir también dos posiciones. Sería Edson Álvarez como mediocampista de contención con la posibilidad de que Edson Álvarez es capaz de bajar de a la central porque también conoce esa posición. Edson Álvarez en distintos planteamientos de Marcelo Bielsa jugaría también como central y Edson Álvarez es un tipo que también tiene mucho recorrido. Por supuesto buscamos tipos dinámicos en el medio campo capaces también de bajar. Uno de ellos tendría que ser Luis Chávez. Ya lo vimos en el Mundial. Es un tipo que te sabe jugar una o dos o tres posiciones en el medio campo. Un tipo que tiene mucho recorrido que esperamos que en este proceso mundialista termine de consolidarse y ser una parte fundamental del medio campo mexicano. Ojo con el otro mediocampista porque a Marcelo Bielsa le gusta jugar con un mediocampista creativo con un enganche tradicional. Le encantan los jugadores como Antoine Griezmann. Le encantan ese tipo de jugadores. Y lo más parecido que tenemos a un Antoine Griezmann versión mexicana sería Orbelín Pineda. Así que Marcelo Bielsa probablemente se la jugaría a Conor Belín Pineda aunque aunque ya les dije que Marcelo Bielsa le gusta apostar por los jóvenes y ahí se me ocurren varios nombres. Podría ser que en esa posición ya terminar apostando por Efraín Álvarez un chico que es un gran prospecto del Galaxy que también seguramente en uno o dos años se va a ir del fútbol europeo que ya está palabrado con la selección mexicana que apenas tiene 20 años y que es un mediocampista creativo bastante interesante. También está el caso de Jordan Carrillo que ya finalmente está teniendo minutos muy buenos en la segunda división española también muy joven con un montón de desequilibrio así que esos dos jugadores le podrían competir a Orbelín Pineda o incluso adaptar ahí a Alexis Vega. Esa podría ser una opción interesante para Marcelo Bielsa. Y bueno vamos al tridente de la delantera. Ya les dije que necesitamos extremos a Marcelo Bielsa le gusta tipos con mucho desequilibrio y aquí se pone interesante. Yo creo que va a seguirle dando la confianza al tipo más probado en las bandas de la selección mexicana que es el Chucky el Chucky Lozano. El Chucky Lozano sería clave en el sistema de Marcelo Bielsa. Hay que recordar a Alexis Sánchez un tipo que tiene condiciones parecidas al Chucky Lozano dice que Marcelo Bielsa le cambió la vida le cambió la forma de jugar y sí nunca jugó tan bien Alexis Sánchez como cuando estuvo en la Chile de Marcelo Bielsa. Por la otra banda yo creo que Marcelo Bielsa trataría de recuperar la mejor versión de Diego Lainez hay que recordar que Diego Lainez todavía es muy joven y tiene ese desequilibrio tiene ese espíritu caracolero que le gusta a Marcelo Bielsa sería un tipo que llega hasta la línea de fondo y veremos si lo puede recuperar. Hay muchas opciones está también el Tecatito que todavía está en edad Marcelo Flores está por supuesto Alejandro Sendejas hay muchas opciones para esa posición pero yo creo que usaría a Diego Lainez en la delantera pues no hay de otra en el centro delantero no hay de otra porque tendría que ser Santi Jiménez aunque en los recambios es donde está la parte interesante porque a Marcelo Bielsa le gusta tipos que sepan jugar con los mediocampistas que sepan acompañarse y tenemos muy pocos en esa posición quizás trataría de reconvertir a Alexis Vega en uno de esos jugadores en un falso 9 quizás trataría de recuperar a José Juan Macías de la Chivas que tiene años perdido que no recupera en su nivel pero quizás recuperar esa versión que de León de Nacho Ambrín donde José Juan Macías hacía eso se acompañaba muy bien con los mediocampistas o quizás se rinda y diga pues transforme a Santi Jiménez en un tipo que sea capaz de asociarse más con los mediocampistas y los extremos y que no esté tan clavado en el centro delantero pero ya vamos al once que pondría Marcelo Bielsa vamos al once de Marcelo Bielsa en la portería Carlos Acevedo sería su portero los laterales súper ofensivos sería Gerardo Orteaga por la izquierda y sería por supuesto Kevin Álvarez por la derecha los centrales centrales jóvenes con mucha proyección que juegan en Europa Johan Vásquez y César el Cachorro Montes un medio centro total que sea capaz de jugar con los centrales y que sea capaz pues de controlar todo el mediocampo ese sería Edson Álvarez un mediocampista versátil con mucho recorrido sería Luis Chávez para Marcelo Bielsa el enganche el mediocampista creativo seguramente iniciaría con Orbelín Pineda pero ya les dije otras opciones y en la delantera apostaría en un principio por el Chucky Lozano por toda la experiencia y el desequilibrio que tiene ya les dije que por el otro lado trataría de recuperar a Diego Lainez y sí su 9 de momento hasta el momento sería sí o sí Santi Jiménez en la banca tendríamos recambios bastante interesantes de entrada en la portería tendríamos a David Ochoa tendríamos en las laterales a Julián Araujo a Omar Campos en la central tendríamos a Emilio Lara o incluso a Edson Álvarez reconvertido a central en el mediocampo tendríamos a tipos como Eric Sánchez Efraín Álvarez Jordan Carrillo en el enganche Jeremy Márquez hay muchas opciones jóvenes y en la delantera pues ya les dije está ahí como regambio si sigue jugando Tecatito Corona Alejandro Sendejas Marcelo Flores que puede ser un proyecto interesante para Marcelo Bielsa y por supuesto no sabemos si juega con un falso novio como Alexis Vega José Juan Macías o salga un nuevo delantero que todavía no tenemos en el radar pero así creemos que jugaría Marcelo Bielsa si llega a la selección mexicana si a ustedes les ilusiona que llegue Marcelo Bielsa a la selección mexicana háganmelo saber en los comentarios a mí la verdad sí no olviden suscribirse picarle a la campanita nosotros nos vemos en el próximo Perro Fútbol Perro Fútbol Perro Fútbol Perro Fútbol